Estamos armando ya para el día 18 y 19 de noviembre, que es la fiesta provincial del turismo y el vino nuevo, acá en San Rafael, Mendoza. En esta ocasión también la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael va a estar involucrada, convengamos que la fiesta del turismo está organizada por la Cámara del Turismo, la Municipalidad de San Rafael a través de la Dirección de Turismo y ahora también la Dirección de Cultura, y el Ente Provincial del Turismo, que ahora está representado por Gisela Valdés. Así que bueno, lo que queríamos era comunicar ya que estamos trabajando en lo que va a ser la fiesta y una serie de espectáculos artísticos que van a haber en esos días de nivel nacional. También van a haber una cantidad importante de artistas locales arriba del escenario y también en intervenciones urbanas que se van a suceder en San Rafael en esos días. Así que nada, estamos muy contentos de este evento que no solamente tiene que ver con el turismo sino con la cultura para San Rafael y que va a estar producido por un grupo de gestores socioculturales que en este momento están trabajando en lo que es la producción de la fiesta y lo que tiene que ver también con la parte comercial, acercándose a distintas empresas y negocios de nuestra comunidad para ser parte de esta fiesta como privados. En este momento hemos hecho una convocatoria para artistas y bueno, estamos recibiendo material y evaluando cuáles son las bandas que van a participar. También teniendo en cuenta que todo espectáculo tiene que ver con el espectáculo nacional que va a venir y las características del mismo, ¿no? O sea, el género, ¿sí? O sea, si viene una banda a nivel nacional que está desde el palo del folclore, las bandas que van a preceder tendrían que ir sobre esa línea, como, bueno, por la lógica. Pero todavía, o sea, hasta que no tengamos cerrado eso, vamos, estamos recibiendo propuestas en este momento. Un número que sí que estaría cerrado, que es la presencia de Miguel Mateos acá en el día 18, el día viernes 18. Lo que falta todavía es la confirmación del gran número del día 19.